Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética en Simplemente Corrientes. Hoy vamos a mostrar un tratamiento ortomolecular. ¿En qué consiste? En realidad el nombre de ortomolecular es un nombre propio, en Verte Bien lo hemos acuñado, lo hemos bautizado así. Es un término que está muy de moda en este momento, uno escucha a las figuras, a los artistas hablar de esta palabra, pero puntualmente este tratamiento al que me refiero es un tratamiento en base a una máscara ortomolecular. Esta medicina que engloba muchos tratamientos, nosotros la utilizamos a nivel cosmetológico, cosmiátrico para mejorar la piel. Lo que se hace primero es un pulido, una microdermoabrasión, que la palabra ya te dice es una abrasión microscópica de la piel para sacar las células muertas. Vamos a aplicar una máscara descongestiva. Va la máscara ortomolecular que no tiene más que vitaminas, minerales, oligoelementos, sustancias para hidratar, nutrir, rejuvenecer, quitar manchas para dejar la piel lo sana y saludable con una máscara oclusiva que va a hacer que se potencie el efecto de esta máscara ortomolecular que es muy linda. ¿Resultados inmediatos? Resultados inmediatos. El paciente o la paciente va a salir con la piel mucho más suave, mucho más joven, mucho más linda. Y si sigue haciéndose el tratamiento semanalmente o quincenalmente en el transcurso de las sesiones, los beneficios son muy superiores. ¿Recomendables para qué edades? Para todas las edades, principalmente pieles que necesitan hidratarse o nutrirse en esta temporada, pieles manchadas, pieles envejecidas o fotodañadas. Y con el plus extra del mimo, ¿sí? Esta hora que uno está en verte bien, con todo ambientado, con esa máscara que va a estar tratando tu piel y de paso te estás mimando, te estás relajando.